Pero mire esa sabrosura de wallpaper, pues papá. No solamente reacciona al movimiento del giroscopio, sino que además también reacciona a las pulsaciones táctiles de tu celular. Y este solamente es uno de muchos wallpaper animados. ¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Pasando la cuarentena sin salir de casa, ¡excelente papá! Bien, el día de hoy vamos a ver cómo ponemos esos suculentos fondos de pantalla con movimiento. ¡Ah! ¡Pero tú me dirás! A mí me han dicho que esas aplicaciones van a poner lento a mi celular. ¡No seas tan crédulo, McFly! Bueno, en parte sí y en parte no. Lo que ocurre es que Android consume buena cantidad de recursos en sus animaciones, aplicaciones, interfaz. Así que, por ahí que si tu celular tiene una memoria RAM limitada, digamos 2 GB o menos, sí es probable, probable que se ponga lento. Pero si tuvieras 3 o más GB de memoria RAM, ten la garantía de que eso no va a ocurrir. ¡Confía en mí! ¡Yo no te voy a engañar! ¡Como ella! Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página web que les voy a dejar en la descripción, para que solamente hagan clic y puedan cargar la sección donde descargan los wallpaper animados. Se desplazan aquí, donde dice, clic aquí para descargar la aplicación recomendada por Josematsu. Una vez hacemos clic, va a descargar automáticamente y sin ningún tipo de publicidad, el enlace para que puedas descargar esta APK. Lo que vamos a hacer ahora, en esta ventana, es hacer clic en la opción de descargar que está a la izquierda. Y listo, eso sería todo. Va a empezar a descargar la aplicación en tu dispositivo móvil. Si por alguna razón, tú no has habilitado la opción de permitir la instalación de aplicaciones descargadas por Google Chrome, no te preocupes, solo vas a configuración y la habilitas. Permitir instalación de apps que estén descargadas desde Google Chrome. Y luego le damos a instalar. ¡Al toque no más! Una vez que se instala, ya podemos abrir la aplicación. Y automáticamente nos va a enviar a esta configuración. Básicamente, hay cuatro configuraciones principales, que son color, arte, animación y cambio aleatorio de la animación. Si escogemos arte, tenemos por ejemplo la de un zorro, la del increíble Hulk. También tenemos la de Ricky Morty, de la serie Ricky Morty, mi querido Otaku. Diseños abstractos, de calaverita si es que eres un Nemo. Ahora, si vamos a color, podemos escoger diferentes configuraciones de colores. Por ejemplo, aquí está Blue Golden Red, que al ponerle a aceptar, vamos a ver que automáticamente la animación va a tener esos colores de combinación. Hay mucha variedad de colores, como por ejemplo vemos acá. El último punto es la animación. Básicamente hay cinco tipos de animación. La primera es como la que vemos ahora, son una especie de láminas. Los colores que hemos escogido se van a mover como láminas. En la animación número uno. En la animación número tres, ya vamos a ver como si fueran explosiones. Y así, tenemos cinco animaciones que podemos combinar con los colores, con los fondos y con las artes que tenga esta aplicación. Son cientos de posibles combinaciones, mi querido ñoñazo. Bien, déjenme un like así de grande. Tóquenme en la campanita para más notificaciones. Soy José Matsu y no olviden que mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver. Escena de saludos. Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y respeten a la cuarentena. Digo cuarentena.